Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix y Elsimeza por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 6 Shira, quien había estado recorriendo su camino silenciosamente a través del bosque, dejó una pequeña sonrisa cruzar sus facciones. Parecía que el poder que le dio el pequeño descendiente de Naruto funcionó bien. Miren, ahí está. Gritó Sango, apuntando al monje, quien se las había arreglado para formar una barrera alrededor del templo con muchos sutras que estaban combinados con algunos de los sellos ninjutsu de Naruto para proteger a los aldeanos que habían ido ahí para escapar de la horda. Miroku miró hacia arriba ante el sonido de su voz. Sango. Gritó, con alivio antes de lanzar cinco sutras más, que se incendiaron en fuego blanco antes de dispararse y acabar con tres demonios cada uno. Inuyasa miró a Sango. ¿Desde cuándo puede hacer eso? Ella se encogió de hombros y observó tan asombrada como el híbrido. ¡Ah! Gritó Kagura, antes de enviar más de sus cuchillas hacia abajo, desgarrando a otro grupo que intentaba atravesar la barrera. Inuyasa. Llamó a Miroku. Esta barrera puede retenerlos bien, pero si recibe muchos ataques caerá. No tuve tiempo de preparar una apropiada, así que debes mantener a los youkai alejados de ella, o las personas serán asesinadas. ¿Dónde está Kagome? No lo sé. No la he visto desde esta mañana. Bien. Sango, Kagura, ustedes quédense aquí. Yo iré a buscar a Kagome. Las dos mujeres asintieron, antes de que Inuyasa pudiera irse, Sango habló. ¿Cómo sabrás dónde buscar? Casi como si estuviera esperando por la orden, una luz brillante, que duró diez segundos completos vino desde una docena de yardas en el bosque, cegándolos a todos por un momento. Inuyasa gruñó profundamente. Así es como. Antes de que saltara hacia desde donde la luz había venido. Dejando atrás a un grupo preocupado. Naraku se hizo a un lado cuando el kitsune se lanzó hacia él, sus mandíbulas cerrándose en donde su cuello había estado. Naraku se movió para alistar a Soonga cuando una de las colas del kitsune se disparó hacia él y se enroscó alrededor de su cuello, agarrándolo con la guardia baja. No pudo pararse apropiadamente antes de que el kitsune lo jalara hacia él y lo golpeara en el pecho, arrojándolo contra el suelo. Naraku levantó su mano izquierda y sujetó el cuello del kitsune cuando éste intentaba, literalmente, arrancarle la cara. Giró su espada con la mano derecha y apuñaló al kitsune, atravesándolo. Shipo. Gritó Kagome, cuando los ojos del kitsune cambiaron otra vez antes de cerrarse. Él empujó al zorro hacia un lado, donde cayó con un golpe seco, regresando a su forma más pequeña. El híbrido araña se levantó y vio con cruel fascinación mientras Kagome se acercaba al kitsune caído y lo levantaba en sus brazos. Adiós, Kagome. Río antes de levantar la espada por sobre su cabeza, Yohuki Púrpura rodeó alarma, palpitando violentamente mientras vientos demoníacos venían de todas direcciones y un dragón oscuro con resplandecientes ojos rojos emergía de ella, su forma maligna y llena de malicia miraba hambrienta hacia la sacerdotisa. Gokuryuwa. Gritó, bajando la espada, liberando el ataque más poderoso de la espada, la simple técnica que no podría ser jamás igualada por Tesaira o por Tenseida. Kagome cerró sus ojos, esperando por su inevitable muerte, cuando sintió un fuerte brazo rodearle la cintura y levantarla sin esfuerzo, se sujetó al recién llegado gracias a Dios, y esperó a que el rugido del ataque que casi la había matado desapareciera. Cuando abrió sus ojos, pensó que vería a Inuyasa, pero cuando vio quien era en realidad su salvador, tuvo que reprimir un jadeo. Ah, Lord Sesomaru, ha decidido agraciarnos con su presencia. Le dijo Naraku al llegado. Aún estaba bastante confiado, podía enfrentar a Linuror por su cuenta, lo que Sesomaru tenía en habilidades y técnicas, Naraku lo compensaba con fuerza bruta y resistencia, su habilidad de regenerarse desde que había obtenido ese cuerpo nuevo era lejos superior incluso que la del gran perro demonio. Una luz amarilla lentamente se acercó desde atrás. Naraku sonrió fríamente mientras se volteaba y ponía a Sorunga frente a él, cortando al Kaze no quiso a la mitad. Ah, Inuyasa, que bien que hayas podido unirte a nosotros y bien, ahora que estamos todos aquí, comencemos de verdad. Sonrió mientras sus ojos se volvían completamente rojos y su wonga palpitaba violentamente en su mano. Así que ya comenzó pensó Naruto, mientras saltaba de árbol en árbol a máxima velocidad a través del bosque de Inuyasa. Mientras cierta youkai y cierto rubio enmascarado lo observó pasar el árbol en el que ellos estaban apoyados. El enmascarado sonrió. Pronto, Naruto y ya casi llegas y nos volveremos a enfrentar. Naraku rió cruelmente, sus brillantes ojos rojos como sangre mirando a los hermanos Inu. Inuyasa a su izquierda, Sesomaru a su derecha. Así que, ¿a cuál de ustedes acabaré primero? Se preguntó a sí mismo. No te halagues tanto, parásito. Habló Sesomaru, mientras sacaba a Tenseiga de su funda, la espada palpitó y brilló con un azul calmado. Eso es cierto, bastardo, hoy te derrotaré de una vez por todas. Y Inuyasa lanzó una mirada hacia su medio hermano mayor que contenía un mensaje simple tregua, al menos por ahora mientras Tesaiga palpitaba también, resplandeciendo con un brillante color amarillo. Ante esto, la sonrisa de Naraku desapareció, pero volvió a formarse poco después. Sin importar qué le lanzaran, no había manera de que perdiera contra estas dos alimañas. Entonces, tú primero, Inuyasa. Dijo, mientras alzaba la espada y cortaba entre el aire. Gokuryua. Inuyasa gruñó mientras corría, recordaba la última vez que había visto el ataque. Había tratado de regresarlo con el Bakuryua y solo digamos que terminó con irresultados menos favorables, no estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. Sesomaru dejó su estancia sobre la rama de un árbol y se dirigió hacia el híbrido, sus garras empapadas de ácido cuando dejó a su látigo volar. Naraku se volteó y rechazó el ataque con Sobunga como si fuera una molesta mosca, y después bloqueó a Tenseiga cuando Sesomaru lo atacó con ella. Lord Sesomaru, me insultas. ¿Qué hay de bueno en pelear con una espada que no corta? Se rió, burlándose del perro demonio. Sesomaru entornó sus ojos, empujó su espada con más fuerza y entonces Inaraku apenas reaccionó a tiempo cuando retrocedió para esquivar el ataque de garras venenosas que Sesomaru hizo con su otra mano, se había visto tan acostumbrado a ver al perro demonio con un solo brazo que ni siquiera se dio cuenta de que estaba escondiendo el recientemente restaurado bajo su manga, incluso así, tenía tres cortes en su rostro para probar su descuido. Las garras de Sesomaru estaban empapadas de ácido cuando habló. No necesito una espada que corta carne para derrotarte, híbrido. Naraku gruñó hacia el perro demonio antes de lanzarse contra él. Sesomaru se puso en pose de batalla y enfrentó el ataque con el suyo. Metal se estrelló con metal mientras ambos intercambiaban ataques, fuertes choques hicieron eco a través del bosque. Naraku atacó al perro demonio con un blandeo horizontal, solo para que Sesomaru girara una vez, alrededor del ataque, y le diera un fuerte golpe con el codo en la cara al híbrido araña. Naraku se echó hacia atrás y vio cuando las garras de Sesomaru brillaron de color verde con su ácido youki. Cuando el taiyoukais movió para atravesarlo, Naraku reaccionó, girando a Sonunga en su mano, la atravesó a través de la palma de Sesomaru. La fuerza de Naraku, agregada al impulso de Sesomaru, clavó la espada profundamente hasta el antebrazo, apenas por sobre la muñeca. Sesomaru maldijo antes de retirar su mano y golpear al híbrido con ella. Naraku sonrió mientras levantaba su defensa de nuevo. Naraku se volteó, apenas teniendo el tiempo suficiente para bloquear la Tesaiga cuando Inuyasa llegó hasta él con un ataque vertical. Sesomaru vio su oportunidad y se lanzó hacia delante, acercándose a Naraku por la espalda. El demonio araña se volteó, una mano aún manteniendo a Inuyasa a raya mientras que la otra se transformaba en numerosos tentáculos que se lanzaron hacia el orde del oeste. Sesomaru ni siquiera se detuvo en su ataque mientras formó su látigo venenoso y desgarró los apéndices que se aproximaban. Naraku maldijo mientras empujaba la espada de Inuyasa hacia un lado y le daba una patada en el pecho al perro híbrido, enviándolo hacia atrás. Saltó justo cuando Sesomaru blandió le Tenseiga. Sin embargo, algo muy inesperado ocurrió, cuando Sesomaru terminó de bajar la espada un corte negro apareció en el aire por un momento, revelando un arco negro que se cerró poco después. Cuando Naraku aterrizó observó al orde del oeste con renovada precaución. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Inuyasa cuando se levantó. Sesomaru miró desganado a su hermano menor. Eso, híbrido, es el último ataque de Tenseiga, el Megou Zangetsua. Abre un portal al reino de los muertos. Volvió a mirar a Naraku. Mata a cualquiera que lo toque instantáneamente. Los ojos de Naraku se entornaron antes de que sonriera. Entonces supongo que mejor te mantengo ocupado, Lord Sesomaru. Se volteó y clavó la espada en el suelo. Sesomaru y Inuyasa se tensaron cuando sintieron una presencia maligna al llenar el aire. Un brazo, destrozado y a medio descomponer, salió del suelo, y entonces un cuerpo, uno de un toro demonio, más le siguieron luego, un caballo demonio, y varios lobos demonios de bajo nivel, hasta que hubo virtualmente cientos de ellos. Sesomaru y Inuyasa gruñeron ante esto. Recordaban esto de la última vez que habían peleado contra Souunga. Souunga. Kago me jadeó desde su lugar, cerca. Es cierto. Souunga puede revivir a cualquiera que haya matado, Naraku debe haber hecho esto antes de que viniera. Miró preocupada a la forma inconsciente de Shippo y se mordió el labio con inseguridad. Finalmente llegando a una decisión, se levantó y corrió. Cuando estuvo satisfecha con la distancia, bajó a Shippo tan delicadamente como pudo y clavó una de sus flechas en el suelo junto a él, formando una pequeña, pero poderosa, barrera para protegerlo. Le dio una última mirada preocupada antes de sujetar su arco y correr de regreso. Mientras tanto, de vuelta en el claro, Sesomaru rugió al híbrido parásito mientras éste les daba una sonrisa en verde. Estas criaturas eran muertos vivientes, así que Tenseiga era la mejor arma para enfrentarlos. Inuyasa. Llamó a su hermano menor, captando su atención. Entretén a Naraku, mientras yo me encargo de esto. ¿Quién diablos dijo que tú eres mi jefe? Gruñó él, furioso. Solo cállate y hazlo Inuyasa. Vino la voz de Kagome antes de que una flecha purificadora se disparara entre los dos, purificando ocho de los youkai no muertos. Le ayudaré a Sesomaru para que podamos encargarnos de ellos más rápido, solo asegúrate de que Naraku no venga contra nosotros. Dijo, preparando otra flecha. Y Inuyasa se vio bastante molesto con que Kagome le ordenara, básicamente, cooperar con su odiado medio hermano. Sesomaru decidió morder su lengua para contenerse el comentario que iba a hacer acerca de que no necesitaba la ayuda de una ningen, casi había sido asesinado la última vez que había enfrentado a Sourunga, no quería repetir eso de nuevo. Naraku gruñó ante la forma de ella, habiéndose olvidado de que ella estaba ahí. Ella era siempre la piedra en su zapato. Muchos de sus bien preparados planes fallaban por culpa de su interferencia. Apretó su agarre en la espada del infierno, se desharía de esa molestia ahora. Saltó, por sobre los hermanos Inu, aterrizando directamente frente a ella, alzó su espada hacia atrás, listo para acabar con ella de una vez por todas. ¡Oh no, no lo harás! Gritó Inuyasa, mientras interceptaba la mano armada de Naraku con la que tenía libre. Tiró tan fuerte como pudo, levantando al híbrido araña por sobre su hombro, ubicándose a él mismo entre Kagome y él. Naraku giró con el impulso, cayendo en un segundo y alzando su espada en preparación para usar el Gokuryuwa. Sin embargo, Inuyasa siguió el alza con un blandeo de Tesaiga. ¡Kaze no Kisu! El ataque fue lanzado a quemarropa, Naraku apenas tuvo tiempo de colocar a Sourunga frente a él, para protegerse mientras reflejaba la mayor parte del ataque. Incluso así, cuando el polvo se asentó, todo su cuerpo estaba cubierto con profundos cortes y laceraciones. Naraku rugió. Pagarás por eso, alimaña insignificante. Solo inténtalo, bastardo. Kagome, ve y encárgate a Sos y zombies. La sacerdotisa del futuro asintió antes de correr lejos de los dos. Mientras tanto, en un claro a solo unos cientos de yardas, los integrantes restantes del grupo estaban peleando contra el ejército de Youkai. Irai Kotsu. Gritó Sango, lanzando su gran boomerang, decapitando a ocho o nueve demonios. ¡Fujin no Mai! Gritó Kagura, enviando otra oleada de sus cuchillas de viento. Miroku lanzó diez sutras, que formaron un semicírculo frente a él. Realizó una oración y estrelló su báculo en el suelo, brilló por un momento antes de que varios disparos de luz blanca salieran de él y se dirigieran hacia los sutras, en intervalos constantes a velocidades muy altas, purificando a varios de los demonios frente a él con cada disparo. Sango captó el desempeño de Miroku y descendió, sacando su espada para acabar con otro demonio en el camino. ¿Qué es lo que acabas de hacer, Miroku? El monje pervertido sonrió, antes de mostrar distintos sutras complicados pegados a la base de su báculo. Combiné encantos religiosos con los sellos de Naruto-sama. Estos en la base del báculo amplifican mi propia energía sagrada y los que lancé la extraen, y concentran. Sango sonrió. Me alegra, creo que estará orgulloso de ti cuando regrese. Miroku sonrió y asintió. Odio interrumpir, pero podrían dejarse alta estupidez. Estamos en medio de una batalla. Habló Kagura, enviando más de sus cuchillas. Sango asintió. Kirara. Ordenó. El neco de fuego rugió antes de que se elevara para ganar altitud. Sin embargo, antes de que estuviera fuera de alcance, Miroku se las arregló para sentir su parte favorita de la anatomía de ella. Sango resistió la urgencia de mandarlo al reino de la inconsciencia y por ahora. Aunque, cuando la batalla se hubiera terminado, él recibiría su castigo. Kirara se elevó hasta que estuvo lejos por sobre todos los otros demonios, Sango buscó entre su compartimiento de armas y sacó varios shuriken y kunai, arrojándolos hacia abajo, como una lluvia de metal. Sesomaru se hizo a un lado de un ataque que uno de los no muertos intentaba hacer desde atrás y cortó su cabeza, el cuerpo cayó sin ningún otro movimiento. Se desvaneció un momento después, reapareciendo a diez yardas con la tenseiga palpitando en su mano mientras los cuerpos caían fácilmente. Se lanzó hacia adelante otra vez, saltando alto en el aire, donde aterrizó en el centro de un gran grupo de los enemigos no muertos. Comenzó a girar y, en un segundo, un portal negro apareció, indicando que el Megou Zangetsua estaba siendo usado. Los zombies, atrapados en el ataque, inmediatamente fueron succionados por el portal. Una vez más, siendo enviados al mundo de los muertos al que pertenecían. Otros permanecieron inafectados, al menos hasta que el Megou formó un círculo completo alrededor del perro demonio, ahora las almas de los demonios no muertos estaban siendo, literalmente, succionadas fuera de sus cuerpos, dejando los podridos cuerpos muertos nuevamente. Cuando Kagome disparó otra de sus flechas purificadoras no pudo evitar sentirse inferior al lado del Taiyoukai, él había matado y bueno, un montón de leyos en solo unos segundos mientras que ella no podía esperar ni acercarse a ese poder a menos que pusiera sobre un tercio de su poder en un ataque. No importaba que ella matara de 20 de ellos con cada ataque. Estaba preparándose para disparar otra flecha hacia uno de los demonios que se acercaban cuando algo en su visión periférica captó su atención. Uno de los demonios no muertos estaba, literalmente, saliendo de la sobra de un árbol detrás de Sesomaru. El Taiyoukai estaba ocupado repeliendo ataques de otros cuatro demonios y estaba muy distraído para sentirlo. Y no es que estuviera haciendo mucho ruido, para empezar. Volteó su puntería hacia él, ignorando a los demonios que se le acercaban y dejó volar su flecha. Sesomaru se volteó ante el sonido y vio la flecha dirigirse hacia él. La sacerdotisa me ha traicionado. Era bastante sorpresivo, por lo que él podía decir, ella no era esa clase de persona. Pero aún así, ella era humana, y ellos tendían a ser criaturas estúpidas. Pero cuando la flecha simplemente lo pasó y escuchó un chillido detrás de él, Sesomaru observó por sobre su hombro para ver los restos purificados de un demonio sombra. Miró de regreso a la sacerdotisa, y vio que uno de los demonios se había acercado a ella mientras lo ayudaba. Ella no sería capaz de voltearse a tiempo y ni siquiera él sería capaz de llegar a tiempo para salvarla. Kagome escuchó el gruñido detrás de ella y volteó sus ojos para ver a un jabalí youka Sosteniendo una enorme, muy filosa, hacha sobre su cabeza, listo para abrirle el cráneo. Kagome cerró sus ojos y esperó por el inevitable ataque cuando un rugido vino del youka y jabalí. Kagome miró y jadeó cuando una flecha salió del pecho del youka y antes de que fuera purificado hasta las cenizas. Kagome miró hacia donde probablemente había venido y encontró a Kikyo, de pie a varias yardas de distancia, su normal expresión sin sentimientos adornando su rostro. Kagome fue sacada de su estupor cuando la sacerdotisa muerta le lanzó una cesta con flechas, los proyectiles eran sostenidos en su lugar por un fuerte cordel encima y alrededor de ellas. Kagome atrapó las flechas cuando, prácticamente, aterrizaron sobre su pecho con un om. Antes de que cualquiera pudiera analizar las acciones de la sacerdotisa muerta, ella simplemente preparó otra flecha y se preparó para la batalla. Kagome eligió archivar en la carpeta día más extraño de mi vida de su mente, después de todo, primero una insanamente fuerte youka y kitsune le advierte sobre el ataque, después esomaru, de todas las personas, la salva de Naraku y ahora Kikyo la salva también. Suspiró antes de poner la cesta sobre su hombro y sacar una de las flechas. Inuyasa gruñó mientras forcejeó contra Naraku, ambos estaban atrapados en un círculo vicioso mortal, el sonido de metal chocando con metal era fuerte en los oídos de ambos. Naraku empujó a Inuyasa, blandiendo su espada horizontalmente. Inuyasa saltó sobre ella y le dio una patada a Naraku en el proceso. Naraku bloqueó el ataque con su antebrazo izquierdo, manteniendo un agarre firme en Sobunga con su mano derecha. Dio vuelta el agarre sobre la espada y atacó con un blandeo ascendente. Inuyasa gruñó cuando usó a Tesaiga para bloquear el ataque y después le dio un cabezazo al híbrido araña, haciéndolo retroceder. Inuyasa siguió al cabezazo con un ataque con sus garras. San contesou. Gritó, cortándolo en el pecho. Naraku retrocedió antes de recuperar el equilibrio. Se quedó quieto por un momento, los sedosos flecos de su negro cabello cubriendo su rostro. Inuyasa respiraba pesadamente, sonrió ante la forma paralizada de Naraku. Cuando termine contigo, se necesitarán palillos para recoger tus trozos. Naraku sonrió y comenzó a reír, la baja risa cruel resonando a través del claro. Inuyasa gruñó. ¿Qué demonios es tan gracioso? La risa de Naraku murió, pero su sonrisa permaneció. Ha sido divertido, Inuyasa, pero ya es hora de que termine con esto. Sobre mi cadáver. Dijo Inuyasa entre dientes. No lo habría hecho de otra forma. La sonrisa del demonio araña creció hasta una expresión positivamente psicótica mientras Solunga palpitaba en su mano, solo que esta vez era mucho peor, un aura roja como la sangre rodeaba la espada, haciéndola ver como su nombre. La espada del infierno. El aura convergió alrededor de Naraku, su Youki se extendió tremendamente, tanto que incluso Sango y Miroku pudieron sentirla desde donde estaban peleando. Naraku dejó escapar a unas pequeñas risas antes de desaparecer y reaparecer frente a Inuyasa. El híbrido con orejas de perro apenas tuvo tiempo para dejar escapar un pequeño Kedemo y, antes de que Solunga se clavara a través de su estómago, jadeó y sujetó la espada para impedir que avanzara más, Naraku siguió empujándolo hasta que Inuyasa golpeó contra un árbol. Inuyasa gruñó y retiró su mano para blandir a Tesaiga cuando Naraku giró a Solunga en su estómago, incrementando también el aura de la espada, que ya estaba quemándolo en primer lugar. Inuyasa gritó, su agarre en Tesaiga flaqueando levemente, una oportunidad que Naraku aprovechó para arrebatarle la espada de su mano y clavarla en otro árbol, en donde regresó a su forma pequeña. Ahora, Inuyasa, es hora de morir. Dijo, en una voz lenta, satisfecha, mientras alzaba su mano libre que se volvió una nube de veneno y se dirigió directamente a la cara de Lanzhou, entrando por su nariz, boca e incluso sus ojos. Su grito fue retenido en interior de su garganta antes de que su mundo se volviera oscuridad. Inuyasa. Naraku oyó gritar a Kagome. Se volteó lentamente, revelando la furia y preocupación que emergían de ella a oleadas. Aunque cuando se volteó, se sorprendió de ver a Kikyo de pie a unas cuantas yardas detrás de Kagome, la mayoría de los no muertos estaban ni bien ni muertos ya, y los que no lo estaban, estaban muy heridos como para ser considerados una amenaza real. Naraku río cuando removió su espada del estómago de Inuyasa y lo lanzó hacia un lado, su pálida, casi sin vida, forma cayendo con un golpe sordo. Ante la visión de la forma sin vida de su hermano cayendo al suelo, Sesomaru sintió y un pequeño dolor en su pecho. Decir que tenían sus diferencias era una cosa, pero aún así, había algo que se sentía y mala cerca de su hermano, yaciendo a los pies de Naraku. Sesomaru entornó sus ojos, el híbrido iba a apagar. Con este pensamiento en la mente, Sesomaru cortó a sus oponentes no muertos restantes y se lanzó hacia Naraku, con todas las intenciones de matarlo. Naraku río y alzó su espada antes de enfrentar el ataque de Sesomaru con el suyo propio. Los dos demonios se encontraron a medio camino, sus choques enviando una onda de poder a través del bosque cuando sus respectivos youki rasgaron y cortaron el aire en su pesado y opresor estado. Kago me sintió una mano sujetar su hombro, se volteó a ver a Kikyo con una expresión mártir en su rostro. Ven, tenemos que sacar a Inuyasa de aquí. Si Sesomaru sama gana a esta contienda, Naraku podría tratar de usarlo contra nosotros, o simplemente podría quedar atrapado entre los ataques. Kago me asintió, tratando de mantener su compostura a pesar de la situación y siguió a Kikyo mientras movían hacia el anjoukaido. Mientras tanto, la pelea de Sesomaru se intensificaba más y más a cada segundo mientras los dos demonios aumentaban su youki más y más para igualar el poder del otro. Sus ataques movían muy rápido para ser vistos por los ojos humanos. Fue roto cuando Sesomaru esquivó otro de los ataques de Naraku y atacó con su youki, empujando a Naraku con fuerza suficiente para enviarlo hacia las copas de los árboles. El taiyoukai del oeste lo siguió poco después, encontrándose con el híbrido a mitad del aire, donde volvieron a intercambiar ataques. Kago me y Kikyo estaban acarreando a Inuyasa lejos de la batalla cuando Kago me recordó algo. Shipo. Gritó, asustando a Kikyo. ¿El niño zorro? Preguntó la sacerdotisa muerta. Sí, fue herido durante la batalla, puse una barrera a su alrededor pero debo ir a buscarlo. Kikyo hizo una pausa antes de acomodar más del peso de Inuyasa sobre su hombro. Ve, entonces. Kago me asintió agradecida antes de que se quitara gentilmente el peso de Inuyasa de encima y comenzara a correr en la dirección en la que había dejado al zorrito. Naraku y Sesomaru aterrizaron sobre la rama de un árbol, donde los dos se tomaron un momento para recobrar el balance antes de comenzar nuevamente con su intercambio, con Sesomaru empujando a Naraku otra vez. Naraku rechinó sus dientes cuando sintió su pie tocar la orilla del árbol, bloqueó un ataque de Tenseiga, después otro, y un tercero, antes de que Sesomaru blandiera contra sus piernas, el momento en que eligió saltar sobre el perro demonio. Blandió mientras pasaba sobre él. Sesomaru se agachó, esquivando el ataque y se volteó, fluidamente bloqueando el siguiente ataque que Naraku hacía mientras aterrizaba. El choque, sin embargo, fue lo suficientemente fuerte para abrir su guardia, dejándolo indefenso ante el siguiente ataque, que fue una sólida patada en el pecho de Sesomaru, que envió al Taiyoukai volando hacia atrás. Naraku apareció detrás del Taiyoukai, alzando a Shouunga. Cuando la blandió hacia abajo, sin embargo, Sesomaru simplemente se desvaneció, usando su nube de Youki para moverse a increíble velocidad. Para Naraku, Sesomaru apenas era un punto blanco cuando numerosos cortes aparecieron a lo largo de todo su cuerpo, el arco creciente negro del Megou apareciendo con cada uno de los ataques del Taiyoukai, tomando más y más de las almas que formaban su cuerpo. Sus ojos se tiñeron de rojo. Se rehusaba a morir en manos de este perro. Shouunga, sintiendo su sed de sangre y deseos de vivir, se alimentó de esas emociones como un parásito hambriento mientras su aura roja aumentaba y explotaba en una gran ola. Sesomaru, atrapado con la guardia baja por este nuevo desarrollo, no pudo alejarse y recibió toda la fuerza del disparo, tenía mínima protección, ninguna otra más que la que le ofrecía el poder de Tensei. El Taiyoukai apretó sus dientes, rehusándose a gritar del dolor, incluso mientras la ola de Youki rojo lo bañaba. Se sentía como si hubiera descendido a los confines más profundos del infierno, su propio Youki intentó pelear contra él, pero incluso él se encontró indefenso en contra de la espada del infierno. Cuando el polvo se asentó, Naraku estaba de pie, una expresión satisfecha de dormando su rostro cuando el Lord del Oeste se levantó lentamente, sus ropas estaban desechas y quemaduras se extendían por casi todo su cuerpo. Naraku rió, levantando a Sonunga por sobre su cabeza. Hasta nunca, Lord Sesomaru. Antes de que pudiera atacas, sin embargo, escuchó el sonido de la cuerda de un arco, y perezosamente se echó hacia atrás. Dejando que el proyectil lo pasara sin dañarlo. Kagome había estado en camino para recoger a Shippo, pero cuando había visto el rayo rojo golpear a Sesomaru, supo que sería demasiado, incluso para el Lord del Oeste. Mientras que una parte de ella le decía que corriera, la otra nunca le permitiría simplemente dejar a alguien a morir, especialmente si esa persona la había salvado antes. Él extendió su mano libre, que se convirtió en una masa de tentáculos y sujetó a la sacerdotisa del futuro por el cuello, sin apartar nunca su vista del Taiyoukai, impidiendo que agarrara otra flecha, incluso así, su aura de sacerdotisa forcejeó contra su Youki, intentando purificarlo. Él rió ante su fuego. Bien, Kagome, ya que estás tan ansiosa y puedes morir con él. Rió antes de lanzarla contra el Inu. Sesomaru la atrapó y la dejó en el suelo. Habría tratado de salirse del rango de ataque del Gokuryua, pero el híbrido araña había probado que era más que capaz de seguir su ritmo, su única opción era intentar resistir el ataque con una de las barreras de Tenseiga. Sacerdotisa, ¿estás entrenada en formar barreras, no? Habló calmadamente, sin voltearse a mirarla. Cuando le asintió asentir habló de nuevo. Cuando liberé su ataque, forma la barrera más fuerte que puedas. Una vez que el ataque se desvanezca, lo atacaré, lo más probable es que se confíe y crea que los dos pereceremos con su siguiente ataque, y baje su guardia. Kagome asintió de nuevo y se concentró. Los vientos ya se movían mientras los dragones salían de la espada, sus ojos rojos hablando de odio y sed de sangre mientras el ataque se formaba. La expresión de Narakura de regocijo, este era el momento en que eliminaba a sus tres enemigos más grandes, y Nuyasa ya estaba tan mal como muerto y ahora, Sesomaru y Kagome lo seguirían. Después de ellos, no había nadie en los cuatro grandes territorios youkai que pudiera enfrentarlo. Hasta nunca. Gritó mientras atacaba. El ataque era el más poderoso que había liberado, atravesando el terreno con la fuerza de mil terremotos. Los fuertes vientos casi derribando a Kagome, si no fuera por Sesomaru sosteniéndola en su lugar, estaba segura de que lo hubieran logrado. Kagome concentró toda su fuerza y formó una barrera frente a ellos, la luz blanca aperlada hizo contraste con el púrpura del ataque que se aproximaba a ellos. Sesomaru pronto formó su propia barrera detrás de la de ella, y ambos se escudaron ante el inevitable ataque. Una enorme explosión estremeció toda el área, los árboles fueron completamente desenterrados y derribados, absolutamente nada sobrevivió. El grito de Kagome apenas pudo ser oído sobre el rugido del viento. Pero estaba confundida, aún no había sentido ninguna alteración en su barrera, estaba intentándose Somaru resistir el ataque él solo. Ella lo miró, pero una mirada a sus sorprendidos ojos reveló que no era él el responsable de su supervivencia. Siguió su mirada y jadeó cuando vio la silueta de una persona detrás de la nube de polvo. Cuando se asentó finalmente, tuvo que retener otro jadeo, y las lágrimas de alegría que amenazaban con caer por sus mejillas. Pelo rubio puntiagudo, ojos azul marino que resplandecían con risa y una máscara negra. Naruto se levantó frente a ella, una espada con el diseño de un remolino sujetada por él mientras brillaba azul y silbaba por el calor del ataque anteriormente reflejado. ¿Naruto? Preguntó cuidadosamente mientras se acercaba, realmente quería asegurarse de que era él. No llores, cagome. Naruto le sonrió a través de su máscara mientras le hablaba tranquilizadoramente, casi como si le estuviera hablando a un niño. ¿No lo sabes? El ego siempre aparece tarde. Ella sonrió, solo él podía bromear en un momento así. Los ojos de Naruto perdieron toda su risa cuando los volteó hacia los atemorizados del híbrido araña. Bien, entonces si creo que tú y yo tenemos un marcador que asentar. Naruto miró al híbrido araña, sus fríos orbes azules prometiendo una muy rápida, aunque muy dolorosa, muerte para el demonio araña. Naraku agitó su cabeza mientras aún estaba atónito de la impresión. Esto no es posible. De pronto sintió un brazo apoyarse sobre sus hombros, se volteó y vio a Naruto inclinándose sobre él mientras estiraba dos dedos aclarando. Corrección, no es probable. Naraku gruñó y atacó al joven Anbu con su espada, cortándole la cabeza en un movimiento antes de que el rubio se desvaneciera en un puz de uno. ¿Cómo es que estás aquí? Tú los abandonaste, sé que lo hiciste. Gritó furioso, mientras buscaba al extraño ninja. Abandonar. El final de todas las interacciones entre unas personas y otras. Leyó Naruto de un diccionario que había obtenido, de alguna forma milagrosa, del aire, antes de que lo cerrara de golpe y se lo lanzara al híbrido. Naraku lo hizo pedazos mientras le gruñía al rubio. Mou, y ese era mi último también. Se quejó Naruto, dramáticamente, ante la visión de su diccionario hecho pedazos. La furia de Naraku creció tanto que Naruto pudo sentir que la temperatura aumentaba a varios grados cuando el youki que los rodeaba a él y a Sonunga crecía. Al demonio araña alzó la espada maligna frente a él y la blandió. Gokuryuwa. El tornado dragón giró hacia él, destrozando la tierra, árboles y raíces por igual mientras se dirigía hacia él. Naruto sacó su espada y perezosamente la puso delante de él. Cuando el ataque finalmente lo alcanzó se encontró con una sólida, inquebrantable, barrera. Se astilló, abriéndose detrás de él en un deslumbrante espectáculo de luces. Naruto miró alrededor mientras las luces lo rodeaban. Lindo. Dijo después de un momento. Entonces, sujetó con más fuerza su espada y cortó el aire frente a él, desapareciendo a la barrera y al Gokuryuwa. Bien, no he perdido el toque, una barrera que no puede ser rota. Naraku gruñó, sus ojos brillando, absolutamente, rojos mientras su furia crecía tremendamente. Sesomaru, Taiyoukai de las tierras del oeste, y la sacerdotisa más fuerte desde la misma Midoriko no pudieron derrotarlo, se rehusaba a admitirse derrotado ante ese maldito humano. La espada palpitaba en su mano mientras chakra rojo se formaba alrededor de ella, sin embargo, la diferencia de su aura y la de Solgunga, era que el aura roja de Solgunga era una oscura, que parecía consumir y aún así combatir con todo con lo que entraba en contacto, incluso la misma aura de Naraku, nunca combinándose, siempre separadas. Mientras que el aura roja de la espada tomaba la forma de una flama, mezclándose con el propio chakra de Naruto mientras que trepaba por su brazo lentamente, abrazando su y presencia familiar. Naruto cerró sus ojos y alzó la espada, el chakra creciendo lentamente hasta que, de repente, explotó en una gran ola de chakra rojo. Parecía como si un tornado de fuego se formara sobre él. Los fuertes vientos hicieron que Kago me tuviera que abrazar un árbol para mantenerse de pie. Naraku cubrió sus ojos, su furia creciendo mientras era empujado involuntariamente. Incluso Sesomaru parecía como si estuviera forcejeando para mantenerse en su lugar. Naruto observó al demonio araña con fría resolución antes de cortar el aire frente a él. Baosakerga. Gritó, mientras el chakra rojo que giraba sobre él explotaba, dirigiéndose hacia el híbrido araña. Naraku gruñó mientras alzaba su propia espada, vientos púrpuras lo rodearon cuando insertó más poder al ataque que nunca. Gokuryuwa. Gritó con toda su mente mientras cortaba el aire con Sourunga. Dragones púrpuras volaron desde la espada y de los vientos circundantes, dirigiéndose directamente hacia la ola de chakra rojo como fuego que se le aproximaba. De pronto, la masa roja cambió su forma para formar varias formas de zorro, una imitación de las cabezas de dragón. Los dos ataques se estrellaron en una gran explosión. Ni siquiera el árbol del que Kagome se sujetaba pudo resistir contra los grandes vientos ocasionados por la fuerza del choque. Andos, ella y el inconsciente Shippo, habrían sido enviados a volar si no fuera por el Taiyoukai que encontró un gran interés en crear distancia entre él mismo y los dos ataques. La sacerdotisa solo estaba en su camino. Naruto observó la colisión de los dos ataques y sintió un delgado brazo envolver sus hombros mientras unos dedos delicados acariciaban su mejilla enmascarada. Sintió una barbilla, definitivamente, femenina descansar sobre su hombro derecho y sintió el movimiento de su pecho cuando ella rió. MMMM, nada mal para tu primer intento después de tantos milenios. Él miró atrás hacia su sonrisa con mi ayuda. ¿De verdad no tienes nada mejor que hacer, cierto? Y dime MMMM lo absorberá cuando esto termine verdad. Ella retrocedió y puso sus manos en el aire en una posición de no lo sé. Si lo hará y ya he desplegado varios clones míos que te informarán de todo. Por cierto, quizás quieras prestar atención. Dijo, apuntando de vuelta a la dirección de Naraku. El rubio volteó a tiempo para ver su ataque atravesar al de Naraku y seguir su camino. ¿Qué? Eso es imposible pensó Naraku, con absoluta impresión. Apenas logró salir de su estupor a tiempo para formar una de sus barreras. Pero, para su inmensa sorpresa y terror, sintió la burbuja alrededor de él debilitarse. Para ser capaz de atravesar su barrera y además del gocuryua y ese poder era inimaginable. Puso a Sonunga frente a él, permitiéndole enfrentar los últimos vestigios del ataque, y aún así, él fue realmente lastimado. Cuando el polvo se asentó, tragó la bola de miedo en su garganta y miró al rubio con todo el odio que poseía. Esto no ha terminado, humano. Gruñó antes de comenzar a formar una barrera y levitar para alejarse. Naruto miró su espada calmadamente y la giró una vez sobre su cabeza. ¿Te vas tan pronto? Por favor, prueba un poco de terror picante giratorio antes de irte. Dijo, burlándose antes de blandir la espada. Enviando un disparo rojo hacia el híbrido araña. Naraku puso a Sonunga frente a él y fortaleció su barrera mientras aceleraba su ascensión. La barrera amenazó con romperse de nuevo antes de que finalmente se escapara del rango del rubio. Naruto observó al híbrido marcharse con su cola entre sus piernas, los restos de su ejército derrotado siguiéndolo poco después. Suspiró una vez antes de que un grito pérfora oídos casi reventara sus tímpanos mientras que simultáneamente le daba un ataque cardíaco. Se volteó y apenas captó el bulto de energía, conocido como Rin, mientras lo embestía, casi derribándolo en el proceso. Naruto se amar y enlovió todo usted llegó y detuvo las cosas púrpuras y estoncei. Fue detenida por Naruto que puso un dedo sobre sus labios mientras parpadeaba rápidamente tratando de deshacerse del pitido en sus oídos, simplemente pudo articular gracias, Rin y por esa increíble descripción. Dios, como había tratado de no sonar sarcástico. Fue recompensado con un daño mayor a sus oídos y ahogamiento cuando la niña gritó y lo abrazó incluso más apretado, haciendo que el rubio se pusiera un poco a full. Rin y aire. Jaleó. Rin. Vino el profundo tono de voz de un taiyoukai. La pequeña niña se paralizó mientras continuaba privándolo del tan necesitado oxígeno y lentamente volteó su cabeza hacia donde había oído la voz, encontrando a la forma vestida de blanco del Lord del Oeste. Ropas ligeramente quemada y desgarradas, pero, aún así, él. Ella ni siquiera notó que Naruto comenzaba a ponerse morado cuando comenzaba a intentar sacarse los brazos de ella de encima, pero sin suerte. Incluso su visión comenzaba a ponerse oscura desde afuera. ¿Qué condenado tipo de chakra tiene? Esto es ridículo y no puedo creer que estoy a punto de morir por un abrazo y esto apesta. Finalmente pudo respirar de nuevo cuando Rin volvió a lanzar ese grito agudo suyo y se bajó de él, tomó el oxígeno necesario observando cómo la niña corría hacia el Lord del Oeste. Tendría que agradecerle al taiyoukai por su oportuna llegada. Sesomaru-sama. Gritó Rin. Sesomaru esperó que ella hiciera lo que siempre hacía, abrazar su pierna. Pero para su sorpresa vio los músculos en sus piernas tensarse antes de que ella diera un salto, digno de un demonio saltamontes, mientras se disparaba hacia él, prácticamente. Arrojó a Tenseiga desde su mano derecha hacia su izquierda y atrapó a la niña con su, ahora, libre mano derecha, dejándola abrazar su cuello. Sesomaru-sama, lo extrañé. Gritó exuberantemente, haciéndolo resistir una mueca de dolor. Su audición era bastante sensible, después de todo. Rin, ¿te encuentras bien? Preguntó, mientras se arrodillaba para dejarla en el suelo. Ella lo liberó de su abrazo. Haciendo que Naruto se irritara. Nunca había visto a un perro morado, y esta era su mejor oportunidad. Ella sintió entusiastamente. Sí, Naruto-sama cuidó muy bien a Rin. De pronto hizo un puchero, y Sesomaru aguantó un gruñido, podía oler la sal de sus lágrimas ahora. ¿Por qué Sesomaru-sama dejó a Rin? Él buscó las palabras antes de hablar. Estaba ahí en un lugar al que no podías ir. Dijo simplemente. Su puchero se volvió una sonrisa. Bien dijo. Sesomaru alzó una ceja ante los rápidos cambios de humor de la niña. Naruto sonrió ante la interacción entre el Taiyoukai y la niña. Se volteó por el sonido de pasos y encontró a Kagome caminando hacia él, lágrimas saliendo de sus ojos y bajando por sus pálidas mejillas. ¿Naruto? Preguntó de nuevo. Su familiar sonrisa adornó su rostro mientras se paraba y guardaba sus espadas mientras caminaba hacia ella. Ey, Kagome. Ha pasado un tiempo. Dijo mientras sonreía antes de dejar a sus ojos viajar hacia el Kitsune inconsciente en sus brazos. Kagome siguió su mirada, tristeza reemplazó su gozo por su reunión con su amigo. ¿Shipo? Preguntó Naruto. Ante el asentimiento de Kagome, puso una mano sobre el herido Kitsune. No te preocupes, estará bien. Ella sonrió y asintió, optimista después de todo el era descendiente suyo. Kikyo gruñó mientras dejaba a Inuyasa en el suelo del bosque, había escuchado estruendos distantes y fuertes vientos la habían golpeado, casi haciéndola caer con su intensidad, pero había logrado alejarse bastante. Finalmente acomodándolo en el suelo, comenzó a buscar una manera de extraer el veneno de su sistema. Mientras buscaba, no notó la presencia detrás de ella hasta que la voz de la persona alcanzó sus oídos. Oh, pequeña sacerdotisa, esa técnica está mal. Kikyo se volteó y encontró a una Youka y zorro de pelo escarlata aproximándose. Buscó su arco cuando la Kitsune agitó su mano, paralizándola en su lugar. Kikyo trató de moverse, pero sin importar cuando lo tratara, sus miembros no se movían. Era como si todos sus músculos estuvieran contraídos. Kyuubi caminó hacia el híbrido caído y sonrió ante su visión dorada ciega. Puso una palma abierta enfrente de su boca mientras Kikyo observaba, indefensa. Inuyasa comenzó a convulsionar y temblar violentamente cuando espasmos recorrieron su cuerpo. Él abrió su boca y sus ojos y el veneno comenzó a salir, la nube púrpura de veneno quemante formando una bola en la palma de su mano. Ella sonrió mientras se levantaba, eliminando la bola de veneno. Dile al híbrido cuando despierte que no lo vuelvan a matar, la próxima vez y no lo salvaré. Dijo, antes de alejarse. Tan pronto como estuvo fuera de vista, Kikyo sintió que podía moverse de nuevo. Comenzó a examinar al híbrido y suspirió de alivio cuando descubrió que no había rastros del veneno en él. Señorita Kagome. Vino la voz de Miroku mientras corría hacia ellos, Sango, Kirara y Kagura siguiéndolo a través del aire, cada uno se detuvo cuando captaron la imagen de una figura enmascarada familiar. Naruto simplemente sonrió y saludó. Illa. Saliendo de su estupor, los tres recorrieron su camino. Tan pronto como Sango desmontó, Kirara se transformó en su forma pequeña y trepó por los pantalones de Naruto y hasta su hombro. Maullando felizmente mientras lamía a su mejilla. Naruto rió mientras le rascaba debajo de la barbilla. Ha pasado un tiempo, Kirara. Miró alrededor y finalmente notó algo. No escucho maldiciones, obscenidades o sonidos cercanos a la destrucción así que ¿y dónde está Inuyasa? Preguntó. Ante al jadeo de Kagome supo que algo estaba mal. Kikyo se enderezó ante el sonido de pasos. Sin esperar esta vez, sujetó su arco y se volteó, preparando una flecha, esperó a que las figuras aparecieran. Finalmente, Kagome, Miróku, Sango y Kagura, seguidos de cerca por Naruto y Kirara junto con Rin, y Sesomaru, quien los había seguido simplemente para saber si ese día marcaba la muerte de su hermano. Kagome se arrodilló junto al híbrido caído y puso una mano sobre su frente. ¿Pero y estaba envenenado y cómo lo hiciste para extraerlo todo tan rápido? Kikyo negó con la cabeza. Yo no hice esto. Una kitsuna youka y vino y extrajo el veneno de él. Pasó desapercibido por todos menos por Sesomaru, pero el único rubio del grupo se había tensado repentinamente y ahora intentaba alejarse discretamente del grupo. Sesomaru olfateó el aire y notó que el ninja tenía el aroma de la hembra kitsune sobre él. Esto inmediatamente captó la atención del grupo. Sango entornó sus ojos. Tenía largo cabello rojo, armadura negra y ojos rojos. Kikyo pareció sorprendida pero asintió lentamente. Naruto se volteó para alejarse pero simplemente se encontró cara a cara con la mirada dorada de un lord youkai. Se volteó para irse en la otra dirección cuando se encontró con una muy enojada manipuladora de los vientos. Creo y dijo mientras cerraba su abanico de golpe. ¿Qué tienes explicaciones que dar, Uzumaki y un montón de explicaciones? Naruto rió, un poco nervioso. ¿Qué te hace pensar que sé algo? Ella se acercó y metió su mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una nota. Esto huele bastante a ella. Explicó antes de abrir la nota y leer. Sin importar lo que diga, él lo sabe todo. Siéntanse libres de golpearlo para obtener respuestas. Leyó en voz alta. Naruto parpadeó. ¿Cuándo y? Cuando puso un brazo alrededor de mis hombros durante la batalla y esa maldita mientras tanto, en un árbol cercano, cierta mujer rió ante su predicamento. Él podía ser el ente más poderoso del mundo y aún así siempre mantenía esa actividad que parecía atraer a todos. Los párpados de Naruto se contraían peligrosamente mientras se prometía a sí mismo hacer y hacer y hacerle algo a esa mujer Kitsune entrometida la próxima vez que se cruzaran sus caminos. No estaba seguro exactamente de qué podría hacer, pero ya se le ocurriría algo, maldita sea. Aem. El sonido de Kagura aclarando su garganta para atraer su atención lo sacó de sus murmullos de venganza, hacia las miradas de todos que claramente decían mejor comienza a hablar. Suspiró. Supuso que debía pasar eventualmente, había esperado a contraesperanza que ellos nunca sacaran el tema, pero incluso sin que Ubi sabía que tendría que encarar la conversación, ya que a Oda lo había gritado prácticamente al mundo y hablando de él, la serpiente estaba seguramente molesto porque había olvidado invocarlo para que pudieran hablar. Ah bien, lo invocaría pronto, no podía estar tan enojado. Mientras tanto, en el reino de las invocaciones, una serpiente púrpura gigante estaba jugando dardos, su blanco era la fotografía de la cabeza de un zorro y cada vez que lanzaba un guardo siempre murmuraba algo parecido a voy a matar al maldito. El rubio suspiró y levantó sus manos en un gesto apaciguante. Bien, bien, hablaré. Dijo. Entonces apuntó a Inuyasa. Pero solo cuando él despierte, esta no es una historia que voy a repetir dos veces. Todo el grupo asintió en consentimiento, Sesomaru parecía como si fuera a decir algo, pero Naruto lo interrumpió. Y me gustaría tener una conversación en privado con usted, Sesomaru-sama. El Taiyoukai hizo una pausa antes de asentirle al ninja rubio. Entonces, Naruto se volteó y le sonrió al grupo. Bien entonces, ¿por qué no regresan a la aldea todos ahora? Los alcanzaré luego. Todos parecieron indecisos sobre dejar al rubio solo con el Taiyoukai, pero sabiendo que podría encargarse solo y que podría atraer a una enorme serpiente para ayudarle, asintieron, acomodaron a Inuyasa y a Shippo sobre el lomo de Kirara y comenzaron a recorrer su camino hacia la aldea. Entonces, Naruto miró a la niña que tarareaba felizmente mientras recogía flores. Naruto parpadeó, esperando a que ella se diera cuenta de que tenía que ir con ellos también, cuando ella parecía feliz recogiendo flores y no hizo ningún movimiento de querer alejarse. ¿Umi-rin? La llamó, haciendo que ella lo mirara y le sonriera. Sí, Naruto-sama. Él sonrió, sus ojos suavizándose ante su tono. Rin, necesito hablar a solas con Sesomaru-sama por un momento. ¿Por qué no sigues a los otros? Ella miró cautelosamente al grupo. Sintiendo su nerviosismo, sonrió para reconfortarla. No te preocupes, son buenos. Como si necesitara palabras tranquilizadoras extras, miró a Sesomaru. El Taiyoukai, sin estar unido al grupo, supo que la tratarían bien. Asintió una vez. Ella sonrió. Bien. Dijo, antes de correr detrás de ellos. Kagome, quien estaba caminando atrás del grupo, se detuvo por el sonido de pasos detrás de ella, se volteó y vio a Rin, la pequeña dejó de correr. Kagome le sonrió cálidamente. Hola. ¿Cómo te llamas? Preguntó, mientras le ofrecía una mano. Rin le sonrió y tomó la mano que le ofrecían. Rin es Rin. Rin, uh. Es un lindo nombre. Naruto observó marcharse al grupo antes de voltearse de nuevo hacia Sesomaru, el Taiyoukai tenía una expresión y vacía. ¡Qué sorpresa! Aclaró su garganta antes de hablar. Lord Sesomaru, podría dedicarme al balbuceo aburrido todo el día, pero no lo haré por dos razones, la primera y no quiero hacerlo y la segunda es que probablemente usted se aburra y canse del balbuceo sin sentido y, o me exija llegar al punto. ¿Tu punto? Interrumpió Sesomaru, cuando, efectivamente, se cansó del veloz balbuceo del humano. Naruto ahogó una risa. Simple, me gustaría y proponer una yalianza, de cierto tipo. Al menos hasta que derrotemos a un enemigo que se acerca. Sesomaru no dijo nada por un momento. Parece, humano y que esa espada tuya te dan más que el poder suficiente para derrotar a Naraku, incluso con Sobunga a su lado. Dijo, con una pizca de enojo en su voz. El hecho de que este humano, un humano era más fuerte que él era definitivamente y una situación irritante. Naruto asintió. Cierto y pero aún así, Naraku no durará mucho en esta vida. La próxima batalla que se acerca es una muy distinta a esta. Pronto lo explicaré todo, Inuyasa y bien y en realidad no puede pensar bien en una situación en que él o sus aliados están involucrados, usted, por otra parte, puede. Dijo Naruto, mientras apelaba al ego del perro demonio. Probablemente la mejor forma de hacerlo aceptar. Adularme no te llevará a ningún lado, humano. Dijo Sesomaru, desarmando su idea antes de que siquiera tuviera tiempo de empezar a pelear. Los hombros de Naruto cayeron cuando puso una expresión decepcionada. Mou, y estaba seguro de que funcionaría. Entonces miró a Sesomaru directo a los ojos. Aún, es básicamente el mismo trato, la derrota al próximo enemigo será mucho más fácil si estuvieras ahí y probablemente mucho más rápida. Después de que esté muerto, volveremos a la aldea y haremos algo y usted puede ir y hacer y lo que sea que usted haga. Finalizó. Sesomaru lo miró con esos dorados soles y Naruto sostuvo la mirada. Después de varios segundos, Sesomaru asintió. Muy bien. Naruto hizo una respetuosa reverencia. Gracias, Sesomaru-sama. Habló formalmente antes de enderezarse y caminar, pasándolo, hacia la aldea. Rin permanecerá conmigo, humano, sin importar tu conexión con ella. Naruto se detuvo antes de mirar al cielo y sonreír. Mientras sea feliz. Con esas simples palabras continuó su caminata, dejando al Lord del Oeste con sus propios pensamientos. Naruto caminaba hacia la cabaña de Kaede. Vio a Rin correr hacia la cabaña, él aún estaba bastante lejos, así que ella no lo notó. Pero cuando ella entró en la cabaña, pasaron unos cuantos segundos antes de que escuchara un grito pérfora oídos. Se lanzó hacia delante, apareciendo en la puerta en menos de un segundo. Justo a tiempo para ver a Rin sujetar a Kirara, que estaba en su forma pequeña, y abrazarla hasta romperle los huesos, gritando kawa y a todo pulmón mientras Kirara parecía ponerse azul mientras dejaba escapar pequeños meus de agonía. Sango parecía horrorizada, Miroku parecía impresionado, al igual que Kagura, Kagome tenía una mirada de piedad mientras forcejeaba por retener su risa. Incluso Kikyo parecía un poco sorprendida. Naruto parpadeó un par de veces antes de que dejara una suave risa escapara de sus labios, rió de nuevo, y de nuevo, se hizo más fuerte. El rico tono bajó de su voz creciendo hasta que fue una risa estridente mientras se secaba una lágrima. Cuando miró de regreso al grupo, muchos de ellos lo miraban con ojos impresionados. ¿Qué? Pregunto. Kagome salió de su trance cuando habló. Bien y es solo y que es la primera vez que te hemos escuchado reír así. Es bueno. Naruto se detuvo, dándose cuenta de que había pasado y bastante tiempo desde que se había reído así y sonrió. Se siente bien, también. Así que Naruto. Dijo Kagome, mirando la espada en su calera. ¿Qué has hecho? Naraku voló a través del aire en el interior de la seguridad de su barrera, su furia era tan grande que prácticamente se escapaba por su boca. Su enojo era palpable mientras Solunga palpitaba en su mano. Continuó volando hasta que una enorme garra de chacra rojo apareció de la nada y destruyó su barrera como si nada, enviándolo hacia el suelo del bosque. Se estrelló, una gran nube de polvo se levantó por el impacto. Se recuperó de su impresión cuando sintió algo golpear su brazo, empujándolo contra el suelo. Miró hacia los ojos rojos de la Youka y Kitsune que le había traído la espada en primer lugar. Trató de llamar al poder de Solunga pero la espada estaba extrañamente silenciosa, sin responder ante la presencia de esta mujer. Ahora. La escuchó Grumir. Vas a ser un buen pequeño, híbrido araña, y vas a hacer absorbido. Él gruñó y estaba a punto de atacar cuando vio un bulto en sus brazos. Su sangre se congeló cuando apartó el manto de seda, revelando al bebé que no era nada más que su corazón. La sonrisa de Kyubi era, positivamente, maligna cuando terminó su sentencia anterior. ¿Cierto, Mengma? Y una distorsión de la realidad apareció y como si fuera magia la espada Sawunga fue arrebatada de las manos del híbrido araña cuando un rubio enmascarado con un traje Hounen apareció y clavó la espada en el bebé que la zorra tenía en sus brazos. Habían pasado varias horas cuando Inuyasa gruñó mientras recuperaba la conciencia. El sonido de numerosas voces alcanzó sus oídos, parecían cercanas. Oh, mi cabeza. Gruñó Enanyou. Veo que estás despierto. Esa voz. Abrió sus ojos lentamente y los dejó caer sobre el rubio enmascarado sentado junto a él, quien estaba avivando el fuego. Le tomó un momento al híbrido con orejas de perro darse cuenta de quién era el que estaba sentado junto a él. Cuando lo hizo finalmente se levantó de golpe y lo señaló dramáticamente. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Naruto parpadeó hacia el híbrido antes de mirar al fuego y luego de regreso hacia él. Parece que estoy preparándote. Respondió simplemente, apuntando a la tetera que colgaba pacíficamente sobre el fuego. Inuyasa miró la tetera, después a Naruto, estaba a punto de sujetar al ninja rubio por la garganta y sacudirlo hasta que, o explicara toda la mierda extraña acerca de él mismo, o su cerebro se escurriera fuera de su cráneo, cualquiera sería bastante satisfactorio. Justo cuando estaba a punto de seguir su brillante plan de acción, dos voces llegaron a sus oídos, que hicieron que se le helara la sangre y su corazón se saltara varios latidos. Inuyasa. El híbrido se volteó lentamente y encontró a Kikyo y a Kagome y en la misma habitación y mirándolo y hoy mierda. La tensión, que había estado en la habitación desde el principio, pareció espesarse. Kagome y Kikyo, básicamente, se habían ignorado entre ellas durante todo el día. Cada una había hablado con alguien, por supuesto, pero nunca entre ellas, ahora, sin hembrado, este y encuentro había golpeado un enganche muy problemático. Específicamente, Inuyasa. Antes de que el incómodo barra tenso silencio pudiera seguir, Sesomaru, habiendo oído el grito de Inuyasa desde el bosque, hizo a un lado la cortina de la puerta y entró, enviándole claramente un mensaje al rubio, que leyó claramente. Estoy harto y cansado de esperar, humano. Comienza a hablar, Sesomaru-sama. Gritó Rin, mientras corría hacia él y abrazaba su pierna antes de enseñarle a Kirara para que la viera, probablemente dándole una falla cardíaca al pobre felino cuando el Taiyou que giró sus ojos hacia ella. Mire qué linda. Kirara sólo pudo dejar salir un pequeño meú mientras Sesomaru continuaba mirando. Hn. Su respuesta fue suficiente para Rin, mientras felizmente regresaba a su lugar entre Kagome y Naruto para seguir acariciando a Kirara. Sesomaru, entonces, giró su vista hacia Naruto. Naruto. El rubio suspiró. Inuyasa, siéntate. El híbrido pareció como si quisiera decir algo acerca de la presencia de Sesomaru, pero, por una vez, se dio cuenta de que ahora era un momento para morderse la lengua, así que cumplió con la orden. Naruto suspiró y se rascó la cabeza. Todavía faltan dos más para empezar. Ya estoy aquí puede a comenzar. El grupo entero miró hacia la puerta, creyendo que la persona había hablado desde afuera de la cabaña. Mientras cada uno de ellos miraba para afuera, la voz volvió a hablar, esta vez desde adentro de la cabaña. Todos se voltearon y encontraron a Kyuubi, sentada atrás de Naruto, cuyo párpado derecho se estaba contrayendo peligrosamente. Ella tenía sus brazos alrededor de él, en un abrazo, con ambas piernas alrededor de su cintura mientras acariciaba su mejilla enmascarada con el dorso de su mano. ¿No es cierto, Nauru-chan? Si ella no fuera la compañera de su amigo Kitsune considereba seriamente en hacerle daño físico a la Kitsune. Casi como si sintiera sus pensamientos, sonrió. Au, ¿estás enojado por esa pequeña nota? ¿Qué estás haciendo? Preguntó, cansándose rápidamente de sus payasadas. Ella sonrió. Vaya, vaya, ni siquiera puedes dejar que una hermosa Youka se divierta. Bien, ya que estás tan ansioso. Te diría está todo listo para que hagas la técnica y podamos comenzar ya yo tengo curiosidad. Hola, señorita bonita. Rin corrió hacia Kyuubi, reconociendo la inmediatamente mientras se sentaba junto a ella. Kyuubi sonrió mientras revolvía su cabello. Hola, Rin. Qué bueno verte de nuevo. ¿Te ha enseñado algo nuevo Naruto? Ella asintió, entusiasta. Kyuubi asintió y captó el enojo y la preocupación en el olor de Sesomaru, represo como estaba. Los otros, sin conocer su verdadera identidad estaban cautelosos con su presencia, como debían. Entonces notó al demonio Kitsune inconsciente, acurrucado cerca del fuego, con vendajes alrededor de su sector medio. Ah. Dijo, evaluativamente mientras dejaba salir un poco de su chakra por sus garras. Flotó hacia el zorro inconsciente. Kagome se movió para acercarse y agarrar a Shippo cuando todo su cuerpo fue paralizado en el lugar. No te preocupes, niña. Habló, simplemente la Kitsune cuando su chakra alcanzó al pequeño zorro. Shippo brilló por un momento antes de que se apagara. Finalmente la parálisis desapareció, Kagome se acercó y examinó al joven zorrito, notando que sus heridas estaban curadas completamente. Comencemos entonces. Intervino Naruto, sabiendo que ella los estaba preparando para sus juegos, otra vez. Ella recorrió con su garra desde su mandíbula hasta su cuello mientras descansaba su cabeza en su hombro. Bien comienza. Naruro rápidamente hizo una cadena de sellos manueles y puso su mano en el suelo de la cabaña. Habló, Kuchiyo se edotensei y de inmediato salió una cara de madera de se abrió mostrando la forma resucitada de Itachi Uchiha. Naruto nos vemos otra vez en lo que quieres y te lo puedo dar pero quiero respuestas han igual que todos aquí supongo. Si Itachi está en lo correcto así que iniciaré con el principio de todo así que miren mis ojos y les mostraré. Nadie sabía lo que haría pero aún así obedecieron inmediatamente estaban en un mundo blanco cuando Naruto comenzó a hablar. Yo no nací siendo un biju yo nací siendo un humano normal sin embargo mi padre al mundo sello el que hubi dentro de mí y ellos sin embargo en medio de algo que nosotros llamados exámenes chuninin ninja traidor llamado Orochimaru nos ataco y yo resulte siendo herido de muerte sin embargo el dios de la muerte el shinigami apareció frente a mí y me ofreció un trato ya que le regresé una de sus creaciones al parecer el antecesor del agri cometido una equivocación en un trato con un humano y dio resultado a nueve bestias con cola de esa realidad me dijo que él me reviviría pero que tenía que devolverle todas las bestia y que a cambio yo reduciría todo su poder pero también tenía que conseguirlas más que se le escapaban a su juicio yo lo acepté ya que no quería morir y quería estar con la mujer que amaba el soiso entonces cuando regresé a la vida yo cumplí con lo acordado y case y mate a todos los biju eventualmente a los que shinigami quería así pasaron los años y me convertí en el líder de mi aldea pero él apreció que page fue caro ya que con el tiempo después de mi muerte y entrenar bajo la tutela del vino el día que me encargó limpiar a un mundo lleno de corrupción yo no supe que era hasta que vi que en una dimensión distinta a la mía los aldeanos maratonan y yo de ese realidad rápidamente yo interviene y hice un trato con él yo haría pagar los pecados de las aldeas si él me daba su cuerpo y el acepto cuando desperté en ese mundo ya había sido llevado a una organización llamada raíz ya sabía quién la dirigida así que para saber todo de mi nuevo mundo así que supe que mi padre estaba vivo que tenía un hermano y que ambos me odiaban y que mi hermano tenía la parte bondadosa del kiubi de esta realidad y yo la malvada así que rápidamente me hice amigo de kurama la parte malvada del kiubi y comenzó la misión de destruir lo necesario en las bases de raíz un día llegó la misión de exterminar el clan uchiha y ahí comenzó todo una vez terminó mi misión mi padre decidió sacarme de ahí pensando que me volvía demasiado poderoso y también para controlarme lógicamente él no sabía que yo ya era demasiado poderoso para cualquiera con el paso del tiempo ellos tuvieron afecto hacia mí yo por otro lado me había estancado no sabía qué hacer para liberar el mundo hasta que un día regrese a uzushigakure nosato la aldea escondida entre los remolinos y supe lo que tenía que hacer para este entonces yo me había relacionado con múltiples mujeres a mi alrededor y por ellas combatiría hasta la muerte y así comenzó todos los ataques a todas las aldeas ocultas todos lo que no estuvieron de mi lado cayeron ante mí o mis tropas hacia hasta la última batalla en konoha donde cometí un error deje de vivir a mi hermano esa acción años después traería consecuencias graves mi buen amigo kurama cuando todo terminó me dijo que había una forma de liberarme del shinigami era que cuando muriera creara mi propio cuerpo de biju convirtiéndome en jubi la bestia más poderosa que este mundo ha conocido pero mientras eso sucedía menma atacó la aldea para conseguir una reliquia creada por mis antepasados llamada pergamino de maldición pero su intento falló la esposa de él se sacrificó eso cree él ya que cuando la explotación ella no murió ella fue aparición a la en lo que ustedes conocen como la perla de shikon cuando yo regresé me sentí devastado todo por lo que luché se había ido pero hace poco corrobore que no fue hace tanto rin kirara y shippo son descendientes míos que simplemente se mezclaron con los demonios a excepción de rin como es obvio finalizó naruto regresando todos a la realidad cabe mencionar que algo que molestaba a los demás era que en ninguna imagen que vieron pudieron ver el rostro de naruto ni cuando era bebé porque cuando era bebé la cobija donde estaba lo cubría y cuando era mayor o un ángulo no dejaba verlo o una sombra se interponía y tampoco a su hermano por los mismos motivos ya que igual no podía ver y eso los fastidiaba ellos querían saber que se ocultaba detrás de esa máscara de ese enigma que era su compañero rubio ya veo bueno sólo me queda por decirte naruto que en tres días será la última batalla en konoha y men mayamato a naraku declaró la kitsume con eso dicho se desvaneció en un remolino de chacra rojo gracias por contarme dijo itachi poniendo una mano en la cabeza de naruto y hacer unos pocos sellos de mano ya está listo ya tienes el mugen tsukuyomi espero que me llames a la batalla dijo itachi antes de regresar a la caja de madrea y desvanecese si todo bien pero porque ayudas al grupo de inuyasa habló fría kikyo como siempre naruto respondió alzando su mano y sujetando la botella de fragmentos colgando del cuello de kagome la sostuvo en alto para que todos la vieran fue gracias a estos que vine aquí arrojó los fragmentos de regreso a ella cuando kikyo hizo su pregunta como él suspiró y se recostó contra una pared recuerdan que les dije que yo regenere mi cuerpo siguió después de que ellos asintieran bien cuando eso sucedió los demonios en la perla reaccionaron ante eso y fueron atraídos hacia ella como una polilla a la flama yo encontré la perla y se me pidió que viniera aquí porque preguntó kagome él la miró me enviaron para ayudarlas a ti a kikyo ayudarme a mi akikyo repitió kagome confundida naruto asintió fue mi dorico estaba y preocupada de que el conflicto entre ustedes ocasionado por el señor indecisión aquí ignoró el gruñido indignado pero culpable del híbrido pudiera ocasionar que pidieran un deseo egoísta a la perla así que fui enviado para ayudarlas a enfrentar sus demonios y a ayudar a matar a que bueno ya no está con nosotros jeje él suspiró y se levantó alguna otra pregunta cuando todos permanecieron en silencio habló bien están tomando esto bastante bien si bien hay algunas cosas que no creeré hasta este punto murmuró kagome para ella misma naruto asintió con entendimiento bien pero la noche aún no acaba inuyasa kagome kikyo creo que es tiempo de que tengamos una pequeña charla hey quién diablos te dijo que puedes darme órdenes la de inuyasa sujetó al híbrido por una oreja fuertemente e incluso usó un poco de chakra en su pellizco yo lo digo porque esta es una conversación que ustedes deberían haber tenido hace mucho todos miraron que los tres se marchaban miroku sango e incluso kagura a cierto grado estaban temiendo esto más y más a cada segundo que pasaba se somar miró a su hermano las dos sacerdotisas y al antiguo irse antes de voltearse hacia rin rin la niña lo miró si se somar usama naruto y te enseñó sus técnicas preguntó curiosamente ella asintió felizmente y puso a kirara sobre su cabeza quien suspiró de alivio con el regreso del oxígeno la pequeña niña formó sus sellos de manos felizmente mientras todos observaban curiosamente pof 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 todos miraron con increíble asombro cuando tres idénticos clones aparecieron junto a ella pequeñas kirara sobre sus cabezas se somar miró a los clones y pasó una mano a través de uno haciéndolo desaparecer hmm los clones de él son sólido los de ella no aún así es impresionante para alguien de su era si él pudiera seguir enseñándole pronto podría defenderse sola si bien se somar confiaba en su habilidad para protegerla nunca estaba de más estar seguro era algo para reflexionar sobre el futuro lord se somarú se contuvo de grumir y golpearse la cabeza de molestia porque mantenía al capa junto a él de nuevo haken sama vino el grito entusiasta de rin mientras ella y sus clones se volteaban y corrían hacia el capa haken chilló su rostro palideciendo cambiando de un enfermo verde oscuro a un claro verde lima cuando vio ahí no una ni dos sino tres pequeñas bolas de maldad viniendo hacia él se desmayó en el lugar rin se detuvo y miró hacia la forma quieta de haken haken sama preguntó tomando una varita y comenzando a picarlo naruto liberó la oreja de inuyasa una vez que estuvieron a buena distancia de la aldea inuyasa gruñó pero se detuvo cuando escuchó pasos detrás de él se volteó y encontró a ambas sacerdotisas emergiendo del bosque miró al suelo sus orejas se doblaron hacia su cabeza mientras se balanceaba de un pie a otro naruto se apoyó contra un árbol eligiendo esperar que esto se resolviera solo hora de escoger inuyasa un tenso opresor casi aplastante silencio colgaba pesadamente en el aire alrededor del árbol mientras naruto observaba desde su lugar a un costado el aura de inuyasa normalmente enérgica ruidosa e indomable estaba ahora sumisa a tal grado que era casi inquietante sus pequeñas orejas de perro estaban pegadas contra su cráneo y no se atrevía a mirar los ojos de ninguna de las mujeres el aire alrededor de kikyo estaba aparentemente calmado y frío como siempre sin embargo si uno miraba de cerca se podía ver claramente las pequeñas señales de su ansiedad e incomodidad creciente cago me no compartía su semblante homólogo cualquiera con ojos podía decir que estaba nerviosa el silencio ese maldito silencio podría seguramente sofocar a una persona si se lo permitían permaneció por casi 10 minutos enteros parecían segundos para los tres que estaban de pie bajo el reflector inuyasa volteaba su cabeza ocasionalmente casi como si estuviera contemplando el escapar pero entonces se encontraba con los agudos ojos azules de naruto el mensaje era silencioso pero aún así claro no esta vez inuyasa finalmente el silencio fue roto por un pequeño suspiro les tomó un momento darse cuenta de que había venido de kagome la joven esbozó una pequeña sonrisa triste y aunque sus ojos brillaban con lágrimas retenidas mostraban resignación y aceptación kagome inuyasa sabía lo que iba a decir pero no quería que lo hiciera si pudiera se quedaría con las dos las dos mujeres eran importantes para él kikyo era su primer amor y kagome era la que él había comenzado a amar no quería perder a ninguna de ellas quizás si no él era egoísta en ese sentido no está bien en serio tú y la amas kagome lo miró tristemente y le dio una débil sonrisa cualquiera con ojos podría decir que ella estaba forcejeando con ella misma naruto tenía que admirar su desinterés cuando se volteó para irse kikyo también observó a la joven cuando respiró profundamente se volteó enderezó sus hombros y comenzó a alejarse con la cabeza en alto fue entonces en ese momento que ella se dio cuenta y de que esta niña amaba inuyasa más que cualquier otro incluso ella fue porque ella se estaba alejando y tenía la fuerza para dejar ir y la fuerza para perdonar inuyasa y a ella por todos sus recelos pasados contra ella sean las veces en que ella había amenazado su vida o las veces en que inuyasa la había lastimado emocionalmente ella aún estaba dándole su bendición sin importar otro sufrimiento que ellos le estaban causando kagi comenzó inuyasa pero se detuvo cuando sintió una mano sobre su hombro se volteó y vio a naruto agitando su cabeza de forma sombría sus ojos se encontraron y naruto le entregó su silencioso mensaje no hagas esto más duro para ella de lo que tiene que ser y finalmente la pequeña forma de kagome se desvaneció en las sombras de los árboles del bosque inuyasa la miró marcharse su rostro quebrado uno podía prácticamente sentir al cráneo del híbrido crujir con el esfuerzo para mantener su cordura intacta ante esta estresante situación naruto suspiró era una situación triste para ellos tres él se detuvo y se volteó para mirar a la sacerdotisa muerta también se veía quebrada después de un segundo o dos se dio cuenta del porqué y sonrió inuyasa habló la sacerdotisa muerta obteniendo la atención del híbrido su expresión cambió de quebrada a una mirada ligeramente suave kikyo suspiró cansadamente antes de que apuntara hacia el área en que kagome había desaparecido ve dijo con una voz brusca su expresión neutral aunque para aquellos que podían ver bien había tristeza escondida debajo de sus ojos inuyasa inmediatamente pareció sorprendido también un poco herido kikyo preguntó ella suspiró y le dio su propia sonrisa triste ve a ella inuyasa y ella tiene tu corazón ahora pero yo y no lo interrumpió ella tú me amas y pero no de esa forma y no más y habló en un tono calmado aunque naruto notó que había un ligero temblor en su voz kikyo yo y comenzó inuyasa pero se detuvo cuando ella se acercó ella se detuvo frente a él gentilmente alzó su mano y la apoyó sobre su pecho inuyasa y nuestro amor y fue uno corto llevado a un final abrupto y pero y esa es la llave de la analogía y nuestro amor terminó ese día él se movió para protestar pero ella lo silenció de nuevo naruto sonrió un poco ante eso ciertamente las cosas siempre iban mucho mejor cuando inuyasa sólo se callaba y escuchaba la verdad kikyo respiró profundamente me arrepiento de mis acciones hacia ti desde entonces y pero y quiero que sepas y que ni siquiera una vez me arrepentí de nada de lo que pasó entre nosotros en esos tiempos felices mi corazón siempre será tuyo inuyasa y finalizó mientras apartaba la mirada perdiendo su compostura por un momento cuando una lágrima solitaria bajó por su mejilla inuyasa miró el suelo sus orejas pegadas a su cabeza esta vez no hizo ningún movimiento para objetar avanzó y gentil pero firmemente la abrazó kikyo susurró mientras una lágrima bajaba por su mejilla también sabía que esto no era sólo que ella lo dejara perseguir a kagome este era un adiós una vez que él se fuera y ella también lo haría finalmente después de un minuto rompieron el abrazo inuyasa retrocedió lentamente y con un simple salto se subió a los árboles para perseguir a kagome todo fue silencio en el claro por un momento hasta que naruto habló fue bastante valiente de tu parte kikyo ella respiró profundamente mientras asentía lentamente se merecen estar juntos ella puede hacerlo feliz incluso más que lo que yo habría podido nunca naruto asintió antes de que se acercara así que estuvo frente a ella con su hombro izquierdo frente a su barbilla por lo que valió y fue un honor haberte conocido kikyo ella asintió y se volteó para mirar sus ojos el honor fue mío uzumaki naruto el sonido de metal perforando carne prácticamente hizo eco a través del claro kikyo jadeó de dolor mientras que se presionaba su nueva herida hacha por el cuna y en la mano de él su carne se estaba volviendo cenizas mientras las almas contenidas en su cuerpo de barro comenzaban a dejarla esta vez ella no hizo nada para detenerlas cuando comenzó a caer naruto la sujetó gentilmente y la bajó hasta el suelo arrodillándose junto a ella tenía una mano debajo de su cabeza y la otra bajo su espalda sosteniendo la derecha de alguna ir ella miró sus ojos mientras su respiración se volvía más y más débil su cuerpo debilitándose a cada segundo mientras sus almas la dejaban miró su mirada gentil encontrando algo de consuelo en ellos gracias suspiró cansada tú y me ayudaste a enfrentar mis propios demonios y shhh dijo él cerrando sus ojos no tienes que agradecerme hice lo que cualquier otro hubiera hecho ella negó con la cabeza mientras sus ojos se cerraban nunca y me di cuenta antes y pero y la muerte es tan y pacífica susurró la última parte mientras su cabeza caía hacia un lado poco antes de que se volviera cenizas las últimas almas yéndose finalmente hacia su último lugar de descanso mientras las cenizas se colaban entre sus dedos para ser arrastradas por el viento él suspiró antes de frotar sus ojos y levantarse miró hacia donde inuyasa se había marchado y sonrió de forma sombría este final era algo agridulce pero supuso que era lo mejor estaba a punto de voltearse y regresar cuando recordó algo sorpresivamente giró sobre sí mismo y comenzó a irse en otra dirección fue casi una hora después que naruto se topó con la orilla de un acantilado y ni siquiera se detuvo en su carrera antes de saltar por él cayendo en picada hacia una muerte segura cuchillos en un jutsu en una enorme nube de humo una familiar serpiente púrpura apareció tenía un pipa y estaba leyendo un enorme pergamino a oda alzó su cabeza mirando alrededor antes de centrar sus ojos en naruto quien había bajado de de su lugar sobre su cabeza y estaba ahora de pie sobre la orilla del acantilado mirándolo con sus ojos curvados en una sonrisa a oda miró al rubio por buenos 20 segundos antes de que calmadamente enrollara el pergamino lo dejara en el suelo entonces sacó su pipa y la dejó junto al pergamino entonces respiró tranquila y profundamente mientras extendía su enorme lengua y la enrollaba alrededor de un confundido naruto y lo alzaba para que estuvieran al mismo nivel ocular que la serpiente entonces a oda procedió a hacer dos cosas la primera fue agitar a naruto tan salvajemente como pudo y la segunda fue gritar al tope de sus grandes pulmones maldito desgraciado han sido dos meses dos malditos meses desde la última vez que me invocaste tonto bastardo quién demonios te crees que eres todo el reino de invocaciones está alterado con los rumores sobre que otro invocador seguía vivo tienes alguna idea de cuánto papeleo he tenido que hacer seis millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y ocho papeles seis millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y ocho papeles prácticamente chilló agitando su viperina cola para enfatizar su punto por qué demonios tendría que hacer toda esta mierda u sólo porque decidiste sacar tu trasero cadavérico fuera de la tumba no significa que yo debería encargarme de todo esto o si naruto alzó débilmente un dedo para responderle en medio del griterío y las sacudidas bueno yo y pero fue interrumpido de inmediato por el grito enfurecido de a oda cállate no te atrevas a interrumpirme mientras te estoy despotricando crees que te estoy despotricando para oírme despotricar silencio respóndeme naruto habló esta vez cuando a oda pareció haber terminado su respuesta a tanta molestia y furia fue un simple lo siento ni siquiera estaba segura a oda suspiró antes de que bajara al rubio naruto se sentó como para aliviarse del mareo a oda se sentó también estando ahora al mismo nivel con naruto empieza a explicar ahora naruto suspiró bien todo comenzó cuando conocí a esta mujer llamada midoriko y así ahora me encuentro aquí y informándote de por qué estoy aquí finalizó naruto a oda asintió mientras fumaba de su pipa ya veo y parece que aún eres el ninja más impresionante de uzu no hermano naruto sonrió tristemente ahora y soy el último ninja de uzu ahora dándose cuenta de su error rápidamente cambió el tema así que y que hubite dio un colmillo para mejoras esa espada tuya e naruto asintió y palpó la espada en su calera como la llamaste preguntó el jefe serpiente la respuesta de naruto fue una simple alza de ceja nombre por supuesto dijo a oda incrédulo cada espada demoníaca es única así que debe serle concedido un nombre único y es y tradición naruto pareció pensativo por un momento antes de que sacara la espada y la mirara finalmente después de un prolongado silencio sonrió una suave pero cálida sonrisa lo tengo a oda se inclinó para escuchar mejor nombraré a esta espada y punto será a katsuki amanecer kichi sonrió ayer ese es un buen nombre hermano y porque mientras un ninja esté vivo y la voluntad de los ninjas nunca morirá especialmente cuando ese ninja es uzu maki naruto y su espíritu vive en ti por siempre naruto sonrió y guardó su recién nombrada espada antes de aproximarse a su invocación gracias a oda a oda sonrió antes de alzar su cola viperina en un movimiento de dame esos cinco naruto río mientras recordaba los viejos días a oda había aprendido el movimiento y nunca dejaba de pedirle cinco incluso cuando a situación ni siquiera lo requería alzó su propia mano y con un húmedo golpe le dio a los cinco a su invocación nos vemos hermano dijo el jefe serpiente antes de desvanecerse en una nube de humo naruto sonrió pero su sonrisa pronto desapareció cuando un brillo rojo apareció en el horizonte sintió que un chakra lo bañaba shirai era la misma dirección en la que le había dicho que menma se dirigía y me estás ya se está preparando para la batalla no más tarde ese día naruto y kagura estaban alejados de todo yakur su relación todavía era un secreto naruto no era estúpido no tenía que mostrar debilidades ahora que se acercaba a la batalla final porque le podría constar demasiado sabes estuve muy preocupa todo este tiempo que no estuviste donde estabas dijo kagura que estaban recostada en el pecho de naruto perdón por dejarte atrás estaba buscando mi espada y algunas respuestas que quería dijo naruto mientras acariciaba la mejilla de kagura poco a poco los dos se perdieron en los ojos del otro azul safiro se encontró con rojo carmesí la mano de kagura removió la máscara que naruto siempre portaba y la bajó y por fin ese w dieron un beso apasionado lento y candente después de casi un minuto se separaron y trocaron sus frentes y así pasó la noche a la lejanía los clones de naruro ya estaban preparando todo uno tenía su rinesaringan activo después de tantos milenios y seis o los demonios de tres metros de alto ya estaban listos ya que ellos con ayuda del otro clon que se transformaría en el gedo mazo para absorber a las bestias que menma liberaría mientras otros modificaban las marionetas con mejor veneno para derrotar las legiones de monstruos que obviamente menma dirige ya que su espada había absorbido a naraku por eso el kamui de miroku todavía no se desvaneció y lo demás clones estaba llenado el jinjotón los edotensei para poder destruirlo de menma ya que el jinjotón destruye el ninjutsu como era el edotensei de menma además habían nueve clones que se transformarían en las bestias con otros clones cubriéndolos con sus susano esta batalla sería corta y rápida naruto quería terminar rápido con eso y lo conseguiría con ayuda del isanami y el mugen tsukuyomi salto de tiempo día de la batalla si uno fuera a mirar hacia el cielo en este día del japón feudal sería recibido por una visión bastante extraña un manje y una exterminadora de demonios estaban montando a un gato de dos colas del tamaño de un caballo al lado de ellos había un perro híbrido y una sacerdotisa montado sobre una pluma gigante una youkai de viento de ojos rojos estaba sobre otra pluma muy similar junto a ella estaba la figura alta y vestida de blanco del lord del oeste mientras volaba sobre su nube youkai y por último pero no menos importante había un ninja rubio montando a un dragón de dos cabezas ciertamente este no era tu grupo de viajeros regular rin y shippo habían sido dejados atrás con kaede y haken sabiendo que los niños serían más una carga que cualquier tipo de ayuda naruto había dejado a rin con otro pequeño pergamino de sobre la técnica enje para ayudar a la pobre enciana y al feo duende verde a mantenerla ocupada mientras que se somarú le había ordenado a haken que le ayudara al kitsune a transformarse de vuelta a su forma original porque el taiyoukai había hecho esto puede ser por compasión y después de todo quien no se compadecería de shippo después del afectuoso casi homicida saludo que la pequeña rin le había dado la linda bola de pelo que era ahora naruto estaba seguro de que su columna no tendría una recuperación rápida sonrió ante eso pobre shippo dejó sus ojos viajar hacia inuyasa y kagome su mano con garras sujetando gentilmente la de ella había una mezcla de emociones en ellos una era ansiedad por la batalla que se aproximaba una pequeña tristeza debido al conocimiento de la muerte de kikyo pero y también había un sentimiento oculto de insatisfacción en los dos que podía ser visto con un destello de sus ojos el grupo estaba viajando hacia el destino que kikyo vi les había indicado se somarúe inuyasa estaban los dos algo estépticos pero viéndolo como la mejor opción que tenían los dos siguieron con el mínimo escándalo el grupo se aproximaba rápidamente hacia un acantilado dentado justo antes de donde estaba el alegado escondite final de menma y con suerte su lugar de descanso final cuando estuvieron cerca del costado de la montaña ascendieron derecho las garras de kirara y aún clavándose en la dura y dentada pared de piedra cuando detuvieron su avance y corrieron a lo largo de la pared manteniendo el ritmo del resto del grupo finalmente el grupo de nueve alcanzó la cima del acantilado sólo para ver una visión inspiradora de sobrecogimiento aunque igualmente de muerte una que también hizo que los ojos de naruto se abrieran de par en par en algo parecido a la simbro porque no pensó que se mantenía de esta forma tan conservada ya que hasta uzhu se había vuelto polvo al transcurrir de los años ante ellos yacían las ruinas de lo que una vez fue una gran ciudad naruto la reconoció fácilmente no había duda de que éste había sido una vez su hogar incluso después de casi 15 milenios ninguna vegetación había crecido en el área como si el sitio hubiera sido preservado en la distancia la torre del okaje inclinándose peligrosamente hacia un lado los ojos de naruto se entornaron y su agarre en las riendas de aún creció hasta que sus nudillos estaban casi blancos él y lo traía aquí de vuelta a este lugar el grupo comenzó su descenso naruto no los seguía en vez de eso mira hacia la derecha donde pudo ver las gastadas casi inidentificables caras de los cinco okaje aún gimió y volteó una de sus cabezas para mirarlo casi como si preguntara qué sucedía él entornó sus ojos y apretó los dientes antes de tomar un hondo respiro para calmarse y mirar al dragón no importa sigamos el dragón asintió y descendió rápidamente para poder alcanzar a los otros todos tocaron tierra cada uno mirando su extraño atemorizante aunque de una forma hermoso alrededor se somarú había sentido la incomodidad y furia creciente del ninja humano cuando entraron en este campo ahora la sacerdotisa hizo la pregunta que estaba en la mente de todos qué es este lugar preguntó mirando alrededor sintió el olor del humano cambiar y habló mientras se bajaba se su nube creo que el humano sabe dijo calmadamente mientras volteaba sobre su hombro hacia naruto quien estaba desmontando aún el rubio le lanzó una mirada del tipo de que sólo unos pocos han visto en su normalmente amable semblante caminó hacia los restos de un edificio y se arrodilló cuando sus pies rasparon contra algo se arrodilló y lo recogió los oxidados restos de un protector de frente identificable por su perfecta forma rectangular esto y sería mi aldea dijo lentamente unos cuantos pequeños jadeos fueron escuchados de kagome y sango y nu y asa miroku y kagura parecieron sorprendidos mientras que se somarú no mostraba expresión alguna ante la información naruto y habló sango suavemente ella sabía que esta era una experiencia dolorosa ella misma había sentido lo mismo cuando había vuelto a su aldea aunque se daba cuenta de que para él debía ser diferente mientras que ella había vuelto a la aldea de sus antiguos seres queridos para reconstruirla y se había preparado mentalmente para ello él juzgando por su expresión no estaba esperando esto antes de que alguien pudiera decir algo habló sepárense registren el área señal si encuentran algo su tono era tenso y duro era obvio para todos que ahora no era un buen momento para meterse con él con sus órdenes dadas el rubio comenzó a caminar hacia una solitaria torre que había en la distancia de mala gana el resto del grupo se separó kirara miroku y sango yendo hacia un lado se somarú y kagura hacia otro y kagome e inuyasa hacia otra dirección aún sin saber a quién seguir decidió sólo sentarse y esperó a ver quién era la primera persona que señalara por ayuda le tomó unos cortos minutos al rubio llegar a su destino con una rápida patada las puertas frontales de la torre cage fueron abiertas la vieja madera y las misadas las oxidadas cedieron fácilmente cuando las puertas fueron prácticamente voladas a astillas sin siquiera darle una mirada al gastado y destrozado interior subió por las escaleras la madera crujiendo bajo su peso cuando llegó al último piso caminando hacia las puertas de madera de la oficina cage tallada de un árbol creado por el primero cage y con otra patada rápida fueron destruidas también revelando la oficina cage el escritorio en la habitación también se estaba cayendo a pedazos como casi todas las cosas de la torre pero la roja silla de cuero detrás de él estaba como nueva podrías haber golpeado naruto habló una voz cuando entró la silla se giró revelando a menma enmascarado igual que él mientras tenía el seño fruncido y en su mirada furiosa el miro alrededor con nostalgia traté de dejar las cosas como cuando te fuiste pero y dijo sujetando la madera crujiente y podrida antes de sonreír no funcionó perfectamente como ves esta era la oficina de nuestro padre pero eso fue a milenios verdad naruto si tú mismo lo dijiste eso pasó hace muchos años es momento de que las artes ninja mueran ya que nosotros ya somos leyendas que los niños cuentan menma habló frío naruto no naruto esto terminará con tu muerte y nada cambiará eso y mata otros en todas las aldeas murieron en tus manos destruiste el mundo ninja y como dices ahora sólo somos recuerdos sabes bien que nuestro mundo ya estaba perdido más sin embargo te dejé con vida a ti y tu novia y no los perseguí ni siquiera di la orden de no dejarlos entrar ya todo había terminado no habían guerras ni conflictos todo estaba bien y durante 100 años ni siquiera tuvimos conflictos internos y bueno tu atacante y bueno el resto como dicen es historia verdad menma habló naruto haciéndose ellos de mano al igual que menma kuchiyo se edotense y habló al unísono y en toda la aldea comenzaron a salir múltiples sarcófagos de donde salieron ninjas de menma y de naruto sabes naruto no sólo tú tienes año bijú de tu lado habló menma con la perla de shikon en sus manos de donde salieron ocho resplandores que salieron por una abertura en el techo tal vez tengas copias de los bijú pero jamás se comparan a los originales dijo naruto y por la ventana se podían ver a los nueve bijús el gedo mazo los edotense y listo para el ataque antes de lo que muchos hubieran esperado ver ambos rubios se habían levantado y agarrado sus espadas chocándolas en un gran estruendo que levantó los escombros de la agitación y estrellado contra la pared ambos gruñeron levemente mientras la madera crujía y se quebraba por el impacto sus miradas se volvieron a chocar de nuevo los ojos azul zafiro se encontró con un ojo azul brillante y un rojo carmesí naruto vio que menma hizo un sello de mano y miró para afuera del balcón y entonces en el cielo vio miles quizás cientos de miles de demonios de todas clases así que él hizo un sello igual dando la orden de ataque miguriko observó a los demonios que constantemente rugían ahora que se habían liberado de su barrera antes de que tomara un profundo respiro y se arrodilló y le sentó un rezo para que todo salga bien porque esto necesitará toda la fuerza de ella su naruto fallaba